La Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República anunció que entregará un reconocimiento a Yalicha Aparicio, actriz de la película Roma, en abril. Las autoridades enviaron un comunicado donde dicen que a Yalicha se le reconocerá por ser primera actriz de origen indígena nominada al premio Oscar, mientras que a Alfonso Cuarón lo reconocerán por haber incluido diálogos en lengua mixteca en el filme. Las condecoraciones serán entregadas durante la Semana Cultural por el Año Internacional de las Lenguas Indígenas 2019, del 22 al 25 de abril. Más de 2 millones de trabajadores domésticos según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, retomados por la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, STIFE, en el país. País existen más de 2.300.000 personas que se dedican al trabajo doméstico quienes deberían tener garantizado el acceso a la seguridad social. Identifican a más de 180 sacerdotes pedófilos en EU con información de Noticieros Televisa y El Senado de la República.